La actividad de los niños necesita comodidad en los pies. Paredes, paredes. El contacto con la naturaleza requiere un calzado infatigable. Paredes, paredes. Los jóvenes trotamundos llevan moda cómoda. Paredes, paredes. El deporte precisa un calzado superflexible. Paredes, paredes. Pon comodidad a tu libertad. Paredes, paredes. Deportivos Paredes, tu zapato de tiempo libre.